Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Mientras está totalmente inmersa en la investigación científica y las caminatas espaciales, la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional también se prepara para una hora pico orbital. El jueves 12 de febrero del 2023, los astronautas Nicole Mann de la NASA y Koichi Wakata de JAXA salieron de la esclusa de la estación para una caminata espacial. El dúo pasó tiempo fuera de la estación, completando la instalación de equipo necesario para preparar la próxima instalación de paneles solares desplegables. Esta fue la segunda caminata espacial que hicieron juntos mientras trabajaban para terminar la instalación externa que comenzaron el 20 de enero del 2023. Febrero es un mes muy ocupado para el tráfico alrededor de la estación espacial con múltiples naves espaciales saliendo y llegando al laboratorio en órbita. Se arranca con la nave espacial orbital Tango y la salida de Progress 81P del segmento ruso a principios de febrero del 2023. Poco después, el lanzamiento de Progress 83P desde el cosmódromo de Baikonur, seguido de su encuentro y acoplamiento con la estación espacial. Posteriormente, esperamos la salida del Progress 82P para dar paso a la llegada del 69S y la nave Soyuz sin tripulación tiene programado su lanzamiento el día 20 de febrero desde el cosmódromo de Baikonur. La nave Soyuz tiene programado llegar a la estación el 22 de febrero y reemplazar a la actual nave espacial Soyuz que experimentó una fuga de refrigerante externo por un golpe de desechos en órbita mientras estaba atracada fuera de la estación el 14 de diciembre del 2022. Finalmente, el objetivo de la misión SpaceX Cruise 6 de la NASA es ser lanzada y atracar a finales de febrero. Como siempre, se hará cobertura en vivo para los eventos de lanzamiento y acoplamiento. Síguenos en redes sociales como nasa-es en Twitter, visita NASA TV, la aplicación de la NASA o el sitio web de la agencia para obtener más información y horarios. El lunes 30 de enero del 2023, el astronauta de la NASA, Frank Rubio, reemplazó las muestras del experimento y el equipo de investigación dentro de la instalación integrada de combustión para un estudio que explora cómo se forman los incendios en la microgravedad y mejorar las técnicas de seguridad contra incendios en el espacio. La carga útil de SOPHIGEL mide la cantidad de calentamiento en una muestra de combustible para determinar cómo la temperatura afecta la inflamabilidad del material en un entorno de microgravedad. Los investigadores esperan utilizar los resultados de la investigación para comprender mejor el comportamiento al inicio de un incendio y determinar las técnicas óptimas de su extinción y mejorar la seguridad tanto aquí en la Tierra como para la tripulación en los hábitats espaciales del futuro. Esto es el Espacio a Tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la estación espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov